Diego Azar, el ganador del TC Moura, qué carrera Diego, aguantó lo suficiente la lluvia como para poder llegar porque estabas ahí al límite, ¿no?, en las últimas vueltas. Imposible, sinceramente, muy difícil, tuve mucha suerte y por suerte me pude mantener en pista. Toda la mala suerte que tuve al principio del año con los motores rotos y demás cosas, la tuve hoy. Toda la suerte del mundo donde pude mantenerme en pista, ¿no?, con mis rivales atacándome y que la diferencia de 4 segundos que había logrado respecto a Tobías en toda la carrera que fue a fondo y lineal me permitieron cuidarme mucho más en la última vuelta. Un duelo lindo que se había visto, ¿no?, en la serie ya con Tobías Martínez, se repitió en la final. Sí, esta vez tuve un poquito más de cuidado, no dejé ningún hueco, sabía que Tobías era muy agarrido, muy ápero, donde le daba un espacio, no importa si está alguien metro a un metro o a 50 centímetros, todavía se tira. Así que me cuide mucho de él, era lo más importante. No esperaba que se ponga segundo tan rápido, sinceramente esperaba que quede tercero y sacara la diferencia más adulta al principio de la carrera. Pero bueno, me tocó clasificar contra él y le pudimos ganar. Un triunfo importantísimo pensando en el campeonato también. Nos sacamos una mochila grande, estamos achicando el campeonato, una victoria que nos habilita para pelear el campeonato. Así que ahora mucho más tranquilo y vamos a poder trabajar más sereno. A disfrutar con el equipo, Diego, y bueno, felicitaciones nuevamente. Gracias, felicitaciones a todas las armas del Sport y a todas mis publicidades.